Que bonito 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 Seria poder Volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos los dos Ay Que mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mi Se apartará Que bonito Que bonito Que bonito Tu cuerpo entero Que bonito Mi amor Todo Tu ser Si tu ser Que bonito Que bonito Seria poder Volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos Hacíamos los dos Que mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mi Se apartará Que bonito Cuando acaricio Cuando acaricio Ay Tu guitarra Entre mis manos Que bonito Poder Sentirte Así Siempre Así Que bonito Mi amor Todo Tu ser Si tu ser Si tu ser Que bonito Mi amor Todo Tu ser Si tu ser Ay Que bonito Sería Poder Volar Y a tu lado Ponerme Yo a cantar Como siempre Hacíamos Los dos Ay Que mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mi Se apartará Tengo Digo Tengo 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 Tengo